¡Memphis! 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 El show debe continuar y el hombre sin entrada. La siguiente conciencia es una de las que las caídas cuentan en cualquier parte. Presentamos primero de Dueling Irlanda al hombre Becky Lynch. Una lucha muy difícil para el hombre. Camino a otra lucha muy difícil este sábado contra la increíble Trish Radice. Las cuentas valen en todas partes y lo dije antes. Cuidado, no aparezcan en una de sus casas. Todo es permitido. Pueden ir a donde les dé la gana, literalmente. Así que prepárense para algo que va a estar bueno en vivo al regresar a Monday Night Raw.